La onda me basta brindar, caece en el sol y mirando el cielo me basta beijar Esta chingada no te mueves de tu sal, hasta que tu no te quiera volar Esto no me basta, 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 me basta Al menos aquí, eh, 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 ustedes, que no lo saben nunca de todas ellas La boca está dando cuando se sienta a todos tus ríos, mamá Te desnuché en mi mamá, no te pierdas de bar Tú te aseguras que te desnubadas, tú te querés parar Tú eres un cabrón, acá y todas estás desviviendo Todo bien, tú estás muy hecho, te va a volar Pero a ti no regreso, tú eres una sorda, una tienda con tus sueños Y tú eres una tienda con tus sueños Bueno, ahí debemos los marrachos Que por la tarde empieza, empieza No en contra no se pones a evitar a la novia, me pones a un perdedor ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!